Bueno, bienvenidos a todos a esta tradicional ya reflexión de Navidad que organiza Padres y Amigos UFV, a la que también nos acompañan hoy antiguos alumnos de grado, de posgrado y los antiguos alumnos de la Escuela de Liderazgo. Gracias a los ponentes que nos acompañan siempre, yo decía, en esta tradicional, porque ya son muchos los años que la Universidad Francisco de Vitoria organiza esta reflexión. Y gracias especialmente al Padre Florencio y al Profesor Ángel porque realmente ellos hacen de esta actividad también algo especial porque cada año nos traen una perspectiva distinta. El Padre Florencio, ya le conocen, es uno de los fundadores de la Universidad Francisco de Vitoria y le acompaña el doctor Ángel Barahona, que es el director del Departamento de Humanidades. Y les decía que ellos nos traen siempre una perspectiva diferente, nos amplían la mirada en torno a la natividad, al misterio de la Navidad. Algunos años se enfocan en la figura de San José, otros en el misterio, otros nos quieren adentrar a esta temporada tan bonita a través de una obra de arte. Y hoy tenemos aquí el cartel a la espalda, una imagen preciosa que les va a servir de guía y en la que nos van a enfocar el día de hoy la reflexión. Me van a permitir que sea un poco osada porque quería decirles que esta actividad realmente no es una actividad cualquiera de la Universidad Francisco de Vitoria, no es una actividad cualquiera de Padres y Amigos UFV. Porque esta universidad realmente no tendría el sentido que tiene si hace dos mil años no hubiese nacido un niño, en mayúsculas, que lo cambió todo. Entonces realmente la reflexión de Navidad digamos que es una actividad estrella, angular, en este entorno. Así que gracias al Padre, gracias a Ángel por estar aquí, por acompañarnos siempre a ustedes, porque sin ustedes tampoco conseguiríamos que esta conferencia, esta actividad, llegase a ser este acontecimiento que es la Universidad Francisco de Vitoria. Así que muchas gracias y muchas gracias por su tiempo, Padre y Ángel, y encantada de saludarles. Empiezo yo primero. No, gracias a ti, Marta. Contra el tiempo, lo que está cayendo y las circunstancias es de agradecer que estéis aquí, la verdad, porque si no, en fin, y da sentido también a nuestra vida en que estéis aquí y que podamos hablar, porque a la vez que hablamos para vosotros nos vuelve a nosotros, ¿no? Lo comentamos siempre, que es que es una gracia poder hablar de Jesucristo. Bien, ¿de qué vamos a hablar? Habíamos elegido esta representación que está extraída de la puerta lateral de San Juan de Letrán, en Roma, que no se ve muy bien porque los artistas han hecho ahí un... añadiendole en el adorno el dorado, no se ve muy bien, pero la idea es que el niño está señalando la cruz, la madre también está señalando la cruz, lo tiene en brazos, y claro, hay dos momentos en la vida de María y de Jesús que tienen algo que ver con esto de señalar a la cruz, ¿no? Porque la otra parte de la iconografía que forma parte de la historia de la iconografía cristiana, hay otra escena en la cual sucede eso que dice ahí el versículo extraído de Juan, ¿no? Está el discípulo Juan a un lado, María en el otro lado y en la cruz Cristo, y Cristo desde la cruz dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, y a Juan le dice, hijo, ahí tienes a tu madre. Y ese hijo, que es Cristo, es a la vez hijo que remite, ¿no?, la filiación a nosotros, en la figura de Juan, cuando establece la relación con la madre, diciéndonos que la iglesia, que es María, que es esta imagen preciosa de la Virgen, que en los iconos clásicos aparece con una mano en el cuello por la asfixia que tiene de ver a su hijo morir, y con la otra así, esperando recibir a Juan, que le es entregado por su propio hijo, y además saber que recibe a Juan pasando por la cruz, porque para llegar a ella tiene que pasar por la cruz. Hablar en Navidad de la cruz me resultaba a mí mismo chocante, yo creo que esto es un poco provocador y escandaloso, pero no es así, el cristianismo nunca jamás será alienante, nunca. Y cuando expresemos la alegría que significa la Navidad, o el nacimiento, o la encarnación, no podemos quitarnos de la cabeza que ese hijo ha sido profetizado, que nacía para morir. Por eso también en la gran iconología clásica a Jesucristo no lo representan en el pesebre con pañales, sino con una mortaja, como hemos dicho en otras ocasiones. Porque ya está profetizando, cuando María mira para otro lado, en lugar de mirar para el pesebre, está diciendo, es vuestro, os lo entrego, he ahí a mi hijo, pero que es vuestro hermano, os lo entrego, y él, envuelto en un lienzo mortuorio, está profetizando lo que dice aquí, que el destino al que está llamado es a pasar por la cruz. Entonces, el escándalo que para nosotros supone la cruz es aquello que yo quiero hoy traer a colación, con varios momentos en los cuales pienso que puede ser provocador, pero que me parece que es fantástico. Uno, sobre un texto que yo creo que es precioso, porque hoy la lectura de la misa hablaba de la profecía, de la, de Akats, donde el profeta Isaías dice, pídele una señal, y dice, pues que la Virgen va a dar un hijo y que se va a llamar Emmanuel, y os voy a leer un texto precioso del Redo, que es un santo escocés del siglo XII, y luego os voy a leer un pequeño texto de J. Steger, que es este nazi que, perdón, este austríaco que el nazismo decapitó en el 43 por resistirse al nazismo, y luego otro texto de Pavel Florensky, que fue otro mártir del mundo soviético, un físico, matemático, etcétera, impresionante, que fue ajusticiado por Stalin, por su fe. Y voy a ponerlos en el contexto de la cruz, pero también de la encarnación, porque, y quiero reiterar que esto no es un discurso pesimista, donde nos hemos descolocado y teníamos que estar en cuaresma, no, en absoluto, es porque no hay alienación en el cristianismo, el hijo nace para morir y nos presenta un itinerario vital que nos dice que solo a través de la cruz se puede obtener la alegría, pero la alegría verdadera, la alegría verdadera, no la alegría superficial, aunque esta Navidad, evidentemente, la familia, los hijos, estén llenos de signos de alegría, de villancicos, de... Sí, pero no sin pasar por la cruz, porque ese es el fundamento. Por eso, esta relación entre el Génesis, la Eva cósmica, porque la llama mujer, no la llama madre, solo en dos ocasiones en el Evangelio de San Juan aparece María, una es ahí, en el principio, ¿no?, de las bodas de Caná, donde la llama mujer, y en el Calvario, donde la vuelve a llamar mujer. Y está remitiéndonos a esta Eva cósmica, una mujer por la cual, en representación de nuestra soberbia en el Génesis, salimos expulsados del paraíso, que es retornado, o sea, nos permite devolvernos al paraíso, permite retornar, como dicen los judíos, permiten la Teshuvah, el que Dios creó para que retornásemos, nos creó en la libertad, pero nos dio la posibilidad de retornar a través de María, la nueva mujer que recobra o restaura lo que la otra estropeó, o sea, la otra que somos nosotros. Bien, entonces, dicho esto, ¿quién es esa mujer, no?, y qué es lo que nos quiere decir la Escritura con esta irrupción en la historia del Hijo de Dios que se mete en la carne y sale de ella, y nos hace salir de ella, ¿no?, haciendo que este Hijo nos restaure por su resurrección la posibilidad de retorno al paraíso. ¿Quién es esta mujer? Pues una mujer que tiene que asumir la historia sola. Para mí el pasaje más importante del texto de Lucas es Y dejándola, el ángel se fue. ¿Y eso qué quiere decir? No hay una presencia mágica permanente donde una supervisión angélica o una especie de protección de Dios, de esta pobre mujer, no, se enfrenta sola a la humillación, porque tapeinos, que es el verbo que utilizan en griego, no es que sea la humilde, no es que tenga una virtud de la humildad que la puede tener y que de hecho la tiene, sino que va a ser humillada por la ley judía, por el contexto, por todo lo que hay en una mujer que se queda embarazada en esta circunstancia, esta humillada se va a quedar sola, pero va a experimentar algo que es fundamental para nosotros, y es que Dios a los místicos puede que les hable, no sé cómo, a los santos puede que les hable, tampoco sé cómo, porque ni lo soy, ni místico ni santo, pero con esta mujer se inaugura un lenguaje de Dios que es muy importante, que es la historia. Al dejarla sola, significa que no está alguien de nosotros, sino que está muy cercana a nosotros. Que el hecho de que le haya entregado a Juan y le diga he ahí a tu hijo, es un hecho físico, real, que tenemos un lugar donde recogernos, donde cobijarnos, donde refugiarnos, porque es muy cercana a nosotros. Por eso a esta mujer no se le evita el sufrimiento, ni el dolor, ni el juicio que se va a hacer sobre ella, ni la humillación. Ese verbo es fundamental. Entonces, si tiene que asumir, digamos, la soledad, significa que Dios le va a hablar en los acontecimientos, le va a hablar en los hechos históricos. Y los hechos históricos es que no vuelve a aparecer, no vuelve a aparecer esta mujer en el Evangelio de San Juan hasta el Calvario. Qué curioso, ¿no? Que solo tenga esos dos momentos estelares, por decirlo de alguna forma, o sea, frente a la cruz, frente al anuncio de que está sola y de que va a tener que leer la historia, quién es ese hijo que se me ha regalado del cielo, que quiere habitar dentro de mí, y este verbo habitar también se va a reproducir en nosotros, porque esto es la inhabitación del Espíritu en nosotros después de que Cristo resucite y nos deje el Espíritu Santo y quiera habitar en nosotros, y solo vuelve a aparecer otra vez en el momento estelar de la cruz. O sea, que aparecerá en tu vida en el momento estelar de la cruz. No aparecerá mágicamente cuando tú le invoques, porque no es la lámpara de Aladino, aparecerá cuando lo necesites, en el momento del sufrimiento y de la cruz. Por eso voy a leeros el primer texto, que es un comentario que hace Martin Steffen sobre Edith Stein, en Nada más que el amor. Dice, claro, Edith Stein acepta en su propio cuerpo la misión de María, que es la misión de la Iglesia, que es la misión de Jesús. ¿Y cuál es esa misión? Así como Cristo nos sustituye en el sufrimiento y Él paga las consecuencias de nuestros pecados, así como Él, de alguna manera, es ese Cordero de Dios, también ese Cordero fue el sustituto de Isaac y fue el sustituto de José, y nosotros somos los sustitutos de la humanidad. Si vamos a formar parte de la Iglesia, significa que estamos llamados a ser los sustitutos de la humanidad, sustitutos sacrificiales de la humanidad, es decir, que estamos llamados a morir para que la humanidad se encuentre con Jesucristo. Y esto es lo que dice Edith Stein. Responder con fuerza a la violencia es una posibilidad real. Dice Edith Stein, claro. O sea, ¿qué es lo que sale de nosotros? Ante la injusticia, ante el responder con violencia y con fuerza. Esto es lo que sale de natural. Es real. Pero es una posibilidad que hemos de desechar si queremos que la esperanza permanezca. Y aquí viene la palabra que es radical. La alegría de la Navidad que nace de la cruz lo que hace es darnos la esperanza. Y esa es la verdadera alegría. Porque lo que le pasa al mundo de hoy es que no tiene esperanza. Porque nadie le ha anunciado que existe vida eterna, que ha sido creado para la eternidad. Y vivimos en un techo cerrado de cemento y por eso la gente se desespera, porque no hay esperanza. Pero claro, fijaros lo que dice Edith Stein. Esa posibilidad de la violencia para solucionar nuestros problemas en la historia la tenemos que desechar. ¿Y qué podemos hacer para oponernos entonces al mal? ¿A si vida? ¿Qué es lo que podemos hacer? Se preguntaba. Y dice ella, en sus cartas, podemos luchar. Ella se imagina esa posibilidad. No comienza por negarla. Es una mujer. Luego es realista. Y además es valiente. Y por eso dice que hay que luchar. Y es una judía que ha sido llevada a Auschwitz, a un campo de concentración, en plena juventud. Podemos luchar. Sabe que el amor cristiano es algo más que un hermoso sentimiento, dice Steffens. Pero ella le añade otras posibilidades a un sentimiento hermoso. Dice, se puede colocar uno delante de los otros para protegerlos. Ahí está el padre que toma las armas en favor de su mujer y de sus hijos. Otra posibilidad, aquí hay muchos médicos, es intentar corregir el mal que otros han hecho o restablecer el bien o la salud. Dice, eso es lo que hacen las enfermeras, los médicos, los camilleros, etc. Sin embargo, sea lo que se haga, toda guerra y toda guerra contra el mal es una derrota. Es ilusorio creer que cuando el mundo se tambalea podemos encontrar un lugar seguro. Cuando el mundo se tambalea podemos encontrar un lugar seguro. Como dicen los judíos, en cada generación se levanta el faraón. No es algo que pasó hace 3.400 años. Pasa en cada generación. Pasa en el nazismo, pasa en el estalinismo, pasa en la democracia, en estas democracias mayoritarias, pasa en todos los momentos de la historia. La pregunta entonces que hace Edith Stein es rompamos la lista de las posibles reacciones frente al mal. Porque la clave está en quién expiará. Es decir, quién representará el papel de Cristo para esta generación. ¿Quién sustituirá a Cristo en esta generación? ¿Qué cordero tendrá que sustituir a Cristo en esta generación? Y dice Edith Stein, esto es cita, esta no es una pregunta para mañana, quién vencerá, sino para pasado mañana, quién por la expiación hará que sea de nuevo posible la esperanza. y la esperanza dice, es nada menos que la posibilidad de vivir. Sin esperanza no se puede vivir, por eso nuestra sociedad está suicidios, depresiones, ansiolíticos, sin esperanza no se puede vivir. Pero sigue Edith Stein, ¿quién expiará pues? Porque le tocará a alguien expiar, ¿no? y responde, aquellos que no permitirán que las heridas abiertas por el odio que han sufrido hagan nacer un nuevo odio, sino que aún siendo ellos mismos víctimas tomarán sobre sí el sufrimiento de los que odian y de los golpeados por el odio. En este mundo de violencia y de resentimiento imaginaos qué bestia es esta afirmación. La misión que tenemos es sustituir a la humanidad en el flagelo y en los golpes que recibirían si se dejasen llevar por el odio como respuesta. Multiplicando la violencia, Satán que expulsa a Satán lo multiplica, no lo resuelve. Lo que anhelamos no se resuelve con más violencia. Tremendo. Eso significa que para ser luz y en esta Navidad es la fiesta de la luz, para ser luz hay que aceptar el martirio. La oscuridad más inimaginable por la que hay que pasar. La segunda cita es de Jäger Steger. Este hombre que era un campesino austriaco es el protagonista de la película Vida oculta de Terence Malick. Es una preciosidad. Os aconsejo el libro, lo presentamos aquí hace poco, resistir al mal. La palabra ya lo dice todo, resistir al mal. Este hombre es de una fe profunda. En un momento determinado que le llevan a la cárcel porque se resiste al nazismo, le torturan y la tortura más peligrosa todavía. Hasta el propio párroco del pueblo y otros amigos le decían eres un egoísta. O sea, por defender a Cristo, sacrificas a tus tres hijas, a tu mujer, tu vida. Qué bestia. Fíjate qué tentación tan terrible. Jäger Steger permanentemente está diciendo solo puedo soportar esto con alegría porque tengo una experiencia de vida eterna dentro. Y cuando aconseja a su mujer le dice no te desesperes. Tú tendrás un marido mejor que yo cuando me maten. Despósate con Jesucristo. Y esta mujer se murió hace poco, ciento y pico años. Y a sus hijas les decía no juzguéis a los que me van a matar. Disculpadlo. No saben lo que hacen. Lo que tenéis que hacer es cambiar de padre. Y no perder jamás la alegría. Porque Cristo ha resucitado. Y dice Jäger Steger en la meditación 176 de este libro dice el cristianismo no es un salvoconducto que libre del sufrimiento. O sea, no es una alienación. Por eso insisto en que no es provocar empezar hablando de la Navidad poniéndola en relación con la cruz. No es un salvoconducto que libre del sufrimiento y de las persecuciones de este mundo. El sufrimiento de inocente por Cristo constituye la sustitución por Cristo en esa generación la ha tocado a él como a tantos otros. Constituye un signo mayor imposiblemente imposible que sea mayor de predilección y de motivo de alegría. Bueno, pues esto es, ¿no? Esto es, ¿esta luz entonces qué es? ¿A quién le corresponde ser esta luz que entre en la misión de ser sustitutivo de Cristo para esta generación? Porque esta luz esto es, y claro, esta luz es como la luz del cuadro de Giotto cuando aparece en la Anunciación y fecunda a la Virgen. ¿A quién fecunda esta luz? A la Iglesia. La Iglesia. Y no es una institución, ¿no? La Iglesia entendida como tú, yo y todos aquellos que creemos, ¿no? Por eso, esa fecundidad, así empieza la Lumen Gentium. La Lumen Gentium dice luz para las naciones, pero la Iglesia como siervo de Yahvé. Es decir, aquel que ha de entregar la vida para que el otro sea. Incluso una Iglesia desfigurada por nuestros pecados, sí, incluso. La pregunta fundamental, por lo tanto, como dice la Lumen Gentium y como podíamos nosotros repetir parafraseando, no es qué es la Iglesia, sino quién es la Iglesia. Y la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso, ¿el cuerpo de Cristo qué es? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? En la Eucaristía. En la Eucaristía. La Iglesia sin Eucaristía no tiene cuerpo, no tiene cuerpo en el mundo. La Eucaristía es de donde emana el alimento, donde emana la luz, donde emana la potencia de que esa materia que metaboliza mi organismo cuando come el cuerpo y bebe la sangre de Cristo se transforma en mí en otro Cristo. En otro Cristo para ti. Y por eso, este Cristo resucitado encarnado en la Eucaristía es el Emmanuel, el Dios con nosotros, como decía hoy la lectura de la misa de hoy. Y ahora os leo el otro texto del Redo de Rieva de este santo escocés que fue abad de su monasterio, un hombre de buena familia, y que escribe poco antes de morir esto que os voy a leer. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Sí, Dios con nosotros. Hasta entonces se había dicho Dios está por encima de nosotros. Dios está frente a nosotros. Pero hoy es el Emmanuel. Hoy es Dios con nosotros en nuestra naturaleza, con nosotros en su gracia, con nosotros en nuestra debilidad, con nosotros en su bondad, con nosotros en nuestra miseria, con nosotros en su misericordia, con nosotros por amor, con nosotros por su ternura, con nosotros por su compasión, Dios con nosotros. No le habéis visto vosotros, hijos de Adán, subir al cielo porque es Dios o para ser Dios. No, no. Le habéis visto porque ha descendido desde el cielo para ser Emmanuel, Dios con nosotros. Oh, vosotros humanos, ¿hasta cuándo ultrajaréis su honor? Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño. Mirad que ha venido la verdad ya al mundo. ¿Por qué seguís amando la falsedad y buscáis el engaño? Mirad, ha venido la palabra verdadera e inalterable. ¿Por qué buscáis en el engaño aquel que está entre vosotros? Aquí tenéis al Emmanuel, al Dios con nosotros. ¿Cómo podía él estar más cerca de mí si yo soy pequeño, débil, desnudo, pobre? Ah, es que en todo se ha hecho semejante a mí. Ha tomado lo que es mío dando lo que es suyo. Yo yacía muerto, sin voz, sin sentido, ya no tenía ni siquiera luz en mis ojos y él ha descendido, este hombre tan grande, y ha puesto su rostro sobre mi rostro, su boca sobre mi boca, sus manos sobre mis manos y se ha hecho el Emmanuel. ¿Qué significa bajarse hasta esta condición? Pues aquí viene la Navidad. A bajarse hasta esta condición es que ha querido nacer en un pesebre. en un lugar donde las vacas babean y comen la paja, que está lleno de guarrería, ahí ha querido encarnarse y ha tomado como punto de partida para su predilección por mí empezar ahí, en nuestra nada. Claro, evidentemente nosotros que somos pedantes, altaneros, arrogantes, soberbios, creemos que todos nos lo hemos dado a nosotros mismos, no podemos partir desde ese punto, en el fondo, lo que hemos hecho ha sido siempre construir un ego, construir el yo, construir una muralla defensiva, una muralla defensiva que nos hace sentirnos protegidos hasta que la muralla se derrumba. Nos podemos sentir arrogantes, pero por eso es una bendición que todos tengamos que pasar por la cruz porque ahí es donde nadie te puede sustituir, ni tu padre, ni tu madre, ni el amor de tu marido, ni tu hijo, ni nada. Todas las proyecciones que tú tienes de carácter afectivo o seguridad psicológica no valen para nada cuando te tienes que enfrentar a la cruz. por eso es verdad que esta voz interior realmente te está diciendo espera que la cruz no es el final, espera que este que nació para morir no nació para morir porque quería mostrar un itinerario para masocas, sino para mostrarnos que hay esperanza, que hay vida detrás de la muerte, que la resurrección existe. Lo que pasa es que nosotros estamos ciegos y no podemos percibir esta luz y cuando no percibimos esta luz cuando viene el eclipse todos estamos en la oscuridad. Cuando se eclipsa el sol que es Cristo que es la resurrección todos estamos en las tinieblas y eso es lo que le está pasando a este pobre mundo que no acaba de entenderlo. ¿Cómo podemos recuperarlo? ¿Cómo podemos recuperar la luz? Y por eso es importante que nos prediquen o que leamos la palabra ¿no? La palabra porque da vida a la palabra porque hoy lees la palabra de la Eucaristía y te da vida te da una esperanza este Manuel con nosotros te dice no se escandaliza no se asusta de ti te ama es capaz de haber venido solo para darte la vida a ti con tu nombre y apellidos ¿no? La palabra es la vida y la palabra es Cristo ¿no? Es muy interesante por ejemplo que ahora que venimos de Israel el otro día hemos llegado tener en cuenta esta sabiduría que tiene el judío ¿no? ¿Sabéis qué hacen con los niños cuando empiezan a leer? Lo primero que le dan a leer es la Torah un pasajito de la Torah un relato de la Torah y cuando el niño balbuceando lee los primeros pasajes de la Torah la madre le da una cucharada de miel para que asocie la dulzura de la palabra cuando tenga momentos de abatimiento de tristeza o de no saber dónde acudir porque hay dulzura en la palabra hay dulzura en la cruz Jäger Steger decía Jäger Steger decía de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga de la cruz sí porque la cruz es amargura al paladar en el inicio de chuparla de abrazarla de tener que asumirla pero después se vuelve dulce al paladar como el rollo del profeta ¿no? por eso voy terminando ¿no? el texto de Pavel Florensky es espectacular otro mártir asesinado por el régimen soviético Cristo se encarna Cristo se encarna en Navidad para mostrarnos el futuro su vida es el paradigma de la nuestra la cruz está ahí al principio y al final del camino al final de tu vida pero resulta que no es el final el otro día decíamos en el sepulcro yo ya sabéis que soy un friki de Bob Dylan que cuando se convirtió al cristianismo compuso un salmo que era una preciosidad y dice the death is not the end I don't have no tengo miedo a nada la muerte no es el final bueno pues si lo dice un judío con verso porque es Robert Zimmerman pues otro el Pavel Florensky nos lo vuelve a repetir no es el final la cruz la cruz no es el final la tentación que tenemos es pensar que es el final y es como nos lo representa siempre el satán pero no es verdad cito de nuevo a Jäger Steger Steter perdón el misterio de la vida escondido en este drama de la historia que empieza en el pesebre es que el hombre es más libre y feliz cuanto más se despoja de sí mismo para dar la vida a los otros por eso le puede decir a sus hijas que cambian de padre esta estúpida forma de vida para nosotros es un que sería la derrota del mal y de la violencia que nos asola por todos los lados no tiene poder sobre nosotros porque no es estúpida está llena de sentido todo es santo todo está bien hecho porque todo está en el código de que hemos sido creados para la vida eterna sin creer en la vida eterna no se entiende absolutamente nada por eso dice Jäger Steter cuando me torturan a Francisca a su mujer le dice no temas es a Cristo al que están flagelando yo estoy muy bien no temas por mí reza y enséñale a rezar a las niñas es lo único que tienes que hacer y termino ya porque la iglesia es tan sabia no podía dejar de decir esto porque hemos estado en Israel y empezaba la fiesta de Hanukkah los nueve candelabros la luz etc nosotros hemos copiado ese devenir litúrgico que es el itinerario anual que los judíos llaman Shavuot Pesach Yom Kippur Hanukkah nosotros lo mismo Cuaresma Pascua Pentecostés Navidad porque la liturgia marca los tiempos un tiempo para reír un tiempo para llorar dice el Eclesiastes hay un tiempo para disfrutar de la familia un tiempo para jugar un tiempo para hacer el Shabbat un tiempo para parar un tiempo para disfrutar para comer y ahora a Navidad le toca esto es la palabra la que nos regala la posibilidad de que podamos vivir esto con esta intensidad la revelación se hace explícita en la Navidad porque consuma todo el itinerario de este drama vital pero este drama vital porque se puede vivir este drama vital con la esperanza y con alegría a pesar de que en el horizonte esté la guerra de Ucrania otro COVID en el futuro o que algunos no verán más Navidades que esta y será su última Navidad ¿por qué? porque Cristo nos ha dejado a él mismo en la Eucaristía por eso fijaros lo que dice Benito XVI y lo que dice Edith Stein y con esto me callo dice Edith Stein el anticristo domina el mundo pero yo como una corderilla desde el desde la celda estoy luchando contra él desde la Eucaristía esa es el arma la Eucaristía es la esperanza la Eucaristía es el gozo es el alimento una corderilla cuenta Gerardo del Pozo que es un experto en Edith Stein que cuando ella iba a dirección a Auschwitz en una estación que paró el tren en el puño en el puño de su camisa blanca con un carboncillo que había en el vagón escribió ad oriente y a uno de los guardias que estaba en la esta ella se había dado cuenta de que pueblo era le dice por favor le puede llevar esto y decirle a la priora del convento de los Carmelitas que se la ha dado la hermana y se la llevó y en una de sus cartas hablaba de que aboriente es en un momento en el que ella había comentado unas cartas a la priora que le habían dicho sal de Ámsterdam vete a Inglaterra huye de esto te van a pillar porque la Gestapo está ahí a punto dice siento que Dios me llama a tener el mismo destino que mi pueblo ser el cordero degollado y así es voy a oriente al encuentro con Jesucristo el sol que viene de lo alto que trae la vida eterna por eso hoy celebraremos que María aún nada como dice Melitón de Sardes un himno del siglo segundo como cordera de Dios María como cordera de Dios la iglesia como cordera de Dios cada uno de nosotros como cordero de Dios estamos llamados a esta sustitución dramática para que el hombre sea para que el hombre viva porque si nosotros morimos bendiciendo a los que nos matan a los que nos quitan el tiempo a los que nos roban el honor a los que nos humillan estamos transmitiéndole la alegría de la salvación el amor misericordioso de Dios que no les juzga que dice no sabéis lo que hacéis pero el amor es inamovible porque a mí es así como me ha amado Cristo por eso yo creo que estamos ante una fiesta enorme Dios se ha enamorado de nuestra pequeñez se ha metido en nuestro pequeño mundo en nuestro pequeño pesebre para elevarnos a la condición de hijos suyos por eso oh iglesia oh María aquí estamos tus hijos a usted padre gracias Ángel como siempre empezamos contando el cartel porque este año Marta nos ha hecho trabajar mucho Ángel y a mí pero ha quedado una cosa muy interesante como habéis notado es verdad que ese niño y esa madre que apuntan al hijo en la cruz tomado de la de los bronces de San Juan de Letrán es una escena de cruz ¿no? por eso mujer ahí tienes a tu hijo esas palabras pero si os fijáis el material del que está hecho es un material de Navidad es acebo son guirnaldas etcétera entonces es una es una escena de cuaresma con material de Navidad para tratar de poner en la imagen justo todo esto que estamos comentando ahora y así si fijáis los ojos esta mañana nos contaba un profesor que vino el saber rezar con los ojos depende de lo que mires puedes estar rezando entonces rezar con los ojos es mirar bien ese cartel que Marta nos hizo aquí bien entonces yo como hilar con lo que acaba de decir Ángel de una manera muy sencilla y es la siguiente cuando se va el ángel y deja María sola que es donde ha partido Ángel yo creo que ahí también podría haberle dicho el ángel las mismas palabras que Cristo en la cruz a María y es decir a la Virgen ahí tienes a tu hijo la deja con el hijo empieza la aventura empieza la encarnación empieza todo y María ahí tienes a tu hijo es con lo que se queda María con ese embarazo físico y espiritual para hacer todo un camino ahí tienes a tu hijo que después culminará en cuando Cristo le dice ahí tienes a tu hijo entonces ese ese arco de la vida de María entre dos ahí tienes a tu hijo uno nosotros y otro Cristo ahí estamos esta es otra forma de decir lo que Ángel acaba de decir para ir digamos profundizando entonces ahí tienes a tu hijo virgen encinta y ahora y ahora díselo a José y ahora empieza la cosa y ahora todo lo demás ¿no? entonces ¿qué es un hijo? y lo sabéis todos o casi todos es una promesa de algo bueno es una promesa es un regalo de Dios es un acto de confianza de Dios y por tanto todo ese impulso a María de una de una vida nueva de una de una vida distinta de ser la madre del Mesías etcétera es un vivir de un impulso muy profundo en su instinto y su corazón de madre pero al mismo tiempo un Dios que se encarna en ese corazón de madre y en ese cuerpo de madre y en esa fe de de israelita para decirle hay una misión encarnación sin misión no se entiende encarnación sin algo que hacer en la realidad es un sentimiento bonito es un sentimiento navideño es un sentimiento de de démonos un abrazo porque estamos en Navidad pero que se queda ahí ¿no? entonces lo primero es una promesa de vida una promesa de una vida que valga la pena porque es cumplir la misión que Dios nos da y ahí es donde se encarna y ahí es donde Dios quiere hacerse presente en nuestra vida ¿y qué es el ahí tienes a tu hijo del final de la cruz que María escucha de su hijo en la cruz pues es el cumplimiento de la promesa toda promesa sin cumplimiento si supiéramos que una promesa no se va a cumplir se muere esa promesa se diluye absolutamente en cambio como la promesa siempre tiende a un cumplimiento y el cumplimiento es el que le da a Cristo la promesa siempre está viva siempre está viva siempre está sosteniéndonos siempre está llevándonos adelante y por eso ese Cristo muerto en la cruz que no es el final sino la última puerta hacia la alegría infinita interminable de la resurrección como nos ha comentado Ángel en ese entre promesa y cumplimiento entre promesa y cumplimiento entre promesa y cumplimiento siempre estamos ahí siempre Dios promete y Dios cumple y Dios lleva a través de ese camino y lleva no desde lejos sino metiéndose en nuestra vida metiéndose en nuestras ilusiones metiéndose en el camino concreto la obediencia a la realidad que decía Ángel entonces lo primero a subrayar en ese la vida como promesa cuando Dios nos ha dado la vida a cada uno de nosotros nos ha hecho una promesa de algo bueno que nos espera y cuando en navidades surgen o en adviento surge la alegría que importante es creer en la alegría que necesitamos que importante es creer en la alegría para la que estamos hechos por eso la necesitamos porque Dios nos hizo para esa alegría que luego la vida la embarra y luego la vida le pone cosas y luego la vida atenta contra ella nunca triunfando definitivamente pero si no creemos en la alegría para la que estamos hechos por un buen padre la alegría siempre va a ser artificial siempre va a ser algo que me viene de fuera me lo pongo como pueda me lo creo un rato hasta que se me acabe el caramelo que me toque la lotería que me toque somos una promesa de Dios de una cosa buena y para que esto siempre sea verdad aunque la vida sea dura Dios se ha encarnado para estar a nuestro lado y transformar toda cruz en alegría toda cruz en plenitud toda cruz en algo bueno aunque no lo entendamos entonces una primera invitación sería la necesidad de alegría el deseo de alegría créetelo y pon el dedo en ese renglón y pon el dedo en esa llaga si es que está llagando si es que está supurando algo y créetelo estás hecho para eso porque si no será artificial cualquier alegría que nos toque y no es eso como nos han hecho y puesto que la encarnación es hacerse carne o sea hacerse historia nuestra hay un continuo Dios y ir transformando las cruces en esa alegría las cruces a lo mejor no es alegría de fiesta sino de una paz profunda este golpe esta desgracia este sufrimiento esta enfermedad no me derrota no me derrota no le quita sentido a mi vida no le quita valor a mi vida aunque el mundo no me lo reconozca le da ese continuo valor de ofrecimiento de ser un nuevo Cristo un pequeño Cristo para el mundo en esto que le estoy ofreciendo entonces la segunda idea que me gustaría subrayar es que la encarnación no es un hecho del pasado sino es un gerundio se está encarnando continuamente Cristo en nosotros por eso es bueno que en las épocas litúrgicas como decía Ángel lo recordemos lo recordemos porque está sucediendo siempre la encarnación importante fijarnos para que no sea una cosa de los diciembres de nuestros años sino de todos los días la encarnación es un gerundio Cristo no termina de encarnarse nunca y siempre lo está haciendo esto respecto a la vida como promesa a la alegría para la que estamos hechos y que nos sostiene como sostén y como camino y luego una palabra respecto al cumplimiento que creo que Ángel lo ha insistido muy bien y poco hay que decir y es que no es un cumplimiento artificial tampoco no es un cumplimiento alejado de la historia la historia va por un camino pero luego Dios se saca de la manga un maná que nos manda y Dios hace que todo mágicamente se convierta en algo bueno porque Dios es muy bueno y tiene que hacerlo no es así Dios saca lo bueno de la historia concreta Dios saca la bendición de la historia concreta que nos toca vivir a cada uno de nosotros Dios saca el cumplimiento de las derrotas de las golpes de las ilusiones cumplidas también por supuesto pero el cumplimiento está también cumpliéndose continuamente no está al final de todo no está el día en que nos muramos que Dios nos lleve y ojalá ese sí es el cumplimiento ya definitivo total sin provisionalidades definitivo pero el que cada día se está cumpliendo la promesa porque Dios se está sacando bien del mal porque Dios se está encarnando y está haciendo que mi vida valga la pena porque Dios me está haciendo víctima cordero ofrenda bueno iba a repetir unas palabras de la misa pero esto no entonces esta es la tercera idea sencilla que me gustaría decir fíjate como no sólo tu alegría estás hecho para la alegría sino fíjate como tu vida se está cumpliendo porque está Dios ahí metido es mejor que te des cuenta es mejor que nos demos cuenta y lo hagamos conscientemente porque podremos irradiar mejor la luz de Cristo pero Cristo no está presente en nuestra vida porque lo invitamos o porque le permitimos estar está presente porque se ha encarnado en nuestra vida porque quiere porque puede porque ha tomado todo lo nuestro sobre sí y ya no hay nada ajeno perdón nada humano que le sea ajeno nada no somos nosotros los que le da valor de redención a lo que nos sucede es él sin pedirnos permiso menos mal entonces ese cumplimiento continuo de la promesa está ahí se nos ofrece en la Navidad mejor darnos cuenta mejor con la fe decirle gracias Señor mejor con la fe decirle todos los días mira esté como esté mi vida estás tú aquí esté como esté la iglesia la estás llevando adelante esté como esté el mundo tú estás triunfando porque ya triunfaste y ese triunfo ya empezó ya triunfaste en tu resurrección y ese triunfo se está manifestando entonces el gerundio de la promesa siempre nos está prometiendo Dios algo bueno y el gerundio del cumplimiento siempre se está cumpliendo porque el triunfo de Cristo ya sucedió y se nos está adelantando el triunfo definitivo entonces tocaría decirle a nosotros en esta Navidad a ver Señor cómo aprendo a vivir en esa continua en esa tensión entre promesa y cumplimiento no tensión de estrés obviamente que ya de eso no nos hace falta más pero si es una tensión que llamarían los teólogos escatológica así suena bien la palabrita entonces pero si es una tensión que nunca nos deja tranquilos que nunca nos deja así bajar la guardia que nunca nos deja ni hundirnos en la tristeza o en la derrota o en la no sé qué pero tampoco nos deja escapar en un optimismo fuera de la realidad entonces si pudiéramos pedirle a Dios no sé si esto que esta frase la voy a decir bien pero aprender a vivir en la tensión entre la promesa y el cumplimiento aprender a vivir en la tensión entre el ángel que le anuncia a la virgen lo que va a ser su vida y el hijo que le dice en la cruz ahí tienes a tu hijo por lo tanto madre tu vida continúa tu misión continúa y ahora me tienes de otra manera resucitado saber vivir en esa tensión viviríamos y lo pedimos que no sea concedido viviríamos en una paz no pacífica en una paz que no hay nadie que nos la quite porque nos la da Dios y al mismo tiempo es una paz que nunca está esperando otra cosa distinta de lo que está sucediendo porque Dios está en esa realidad que nos sucede todos los días entonces con esto uno mira a tu marido a tu mujer a tus hijos a tu trabajo a nuestra querida España con sus problemas a nuestra querida iglesia con sus problemas se mira de otra manera si uno tiene esa paz en el corazón y uno sabe que siempre está entre la promesa estaré con vosotros y el cumplimiento del aquí estoy con vosotros por eso la última frase del cartel que está tomada del evangelio pues es quiero repetir y perdonar que repita pero lo mismo de ángel la alegría nuestra es un triunfo es un triunfo no es un regalo gratis bueno si es bastante gratis pero es un triunfo sobre las tristezas sobre las tentaciones sobre las dudas sobre lo que sea entonces no nos extrañe ningún tipo de lucha necesario para el triunfo porque el triunfo es Cristo y además poder terminar con él ahí tienes a tu madre que es lo que nos ha dado es lo que nos ha dicho Cristo a nosotros en la cruz ahí tienes a tu madre con esa madre que sabe vivir entre la promesa y el cumplimiento hay ese saber vivir según el espíritu del adviento el espíritu de la navidad lo pedimos para todos para todas nuestras familias y se lo pedimos a ella dicho esto bien bien pues como siempre si alguien quiere o preguntar o contar una experiencia o aportar para que esto sea una conversación no un interrogatorio si son preguntas difíciles para Ángel por favor entonces aportar también alguna experiencia algún lo que queráis algún argentino que nos comunique esa sí es efimera pues nada creo que en casa tampoco había ninguna nadie levantado la mano así que muchas gracias de nuevo padre Ángel por esta celebración muchas gracias a ustedes por haber afrontado como ha dicho Ángel las lluvias para llegar hasta aquí desde casa por vuestra presencia aquí y feliz navidad a todos gracias gracias aplausos aplausos gracias